Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en este programa de No Te Calles, acompáñame a preguntarle a los ciudadanos que es lo que más temen al momento de salir a las calles. Comenzamos. Que la inseguridad, o sea, no hay otra cosa más que inseguridad. Temo, no pues ya estamos acostumbrados ya, que más vamos a temer, a que Dios nos mande ya y tratarse de cuidarse nada más, no meterse en problemas con nada. Lo que más temo al salir a las calles es a que me asalten o que me roben a mi hija. Que me graben y que me hagan una pregunta como esa. No, este. Sí, pues el tema de inseguridad, salir y que te asalten de repente, porque luego es un problema tramitar todo eso. Por ejemplo, uno que ya conoce a ese tipo de gente, pues estar pendiente de que no esté muy cerca de ti o no pasar por lugares peligrosos, cosas así. No sé, que me vayan a robar o algo así, a saltar. Que me vayan a saltar o que vayamos a estar en medio de algún tiroteo o algo así. Inseguridad, es que, bueno, te podría decir que sales, a la vuelta de la esquina puede haber alguien y te puede asaltar. Es lo que más tiene uno. La inseguridad nada más, lo único. La verdad, miedo en todos lados, ya te andas cuidando de todo. Procurar andar a las vivas en todo, porque pues no, no te sé decir bien así, ya no puedes ni correr ni hablarle a alguien porque ya no sabes si te va a apoyar o no. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, el tema de la inseguridad en Cancún es un problema que siembra temor en los corazones de los ciudadanos. Comunico por ustedes, Jero Berges, y recuerda, no te calles en las calles, no olvides dejar tu like y compartir. Nosotros continuamos con nuestra programación.